¡Hola amigos! ¿Qué hay? Bueno, seguimos con la sección del canal Ojeando la Wild Darts. Como ya sabéis, cada vez es una revista nueva. En este caso me acaba de llegar la Wild Darts de noviembre. Como veis, ni siquiera me ha dado tiempo a abrirla, así que vamos a echar un ojito así por encima para ver qué contenido trae. Bueno, que sepáis que es un vistazo rápido. No puedo hacer mucho más, vaya a ser que me metan un puro esto de Games Workshop. Así que espero que os guste. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo seguramente lo acabaré pillando, así que me lo guardo. Aquí tenemos la portada de revista que este mes trata sobre Burning of Prospero. Tengo que decir que la parte trasera de la revista es muy chula. Como se puede ver, me mola mucho. Está muy guapo el montaje que han hecho. Pero este juego nuevo a mí no me convence, no me llama nada la atención. Sobre todo no me gustan las máscaras nuevas que les han puesto a los soldados. Son terriblemente feas, parecen así intentar hacer como una especie de caballeros. A mí no me gusta, aunque dicen que el juego se está vendiendo bien. En fin, vamos al tema. Voy a dar un repaso rápido sobre la revista. Bueno, tenemos varias cosas interesantes como cada mes. Bueno, se centra sobre todo en el juego este nuevo que acaba de salir. Tenemos un poco en general de 40.000. También de Shock Figma. Bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, aquí tenemos este nuevo juego. Está, bueno, no sabía que era de tablero. Pensaba que era un poco diferente. Pero no me gustan mucho las minis. Aquí tenemos el modelo del mes. Un lobo espacial, creo que se llama. Space Wolf o algo así. No recuerdo muy bien. Está muy chula. Que se ven las fotos muy bien con los detalles. Parece que han sacado nuevas alfombras de juego. No es tan mal, pero bueno, yo prefiero hacerme mis escenarios, como ya sabéis. En varias escenografías nuevas que parece que van a salir. Para varios juegos. Los videojuegos nuevos. Tenemos por aquí... Nada, estaba leyendo un poco, pero no veo nada interesante. Nuevas cositas que van sacando. Este minotauro de Forge World es una pasada. Está muy guapo, pero vale un pastón. Todo lo de Forge World vale mucha pasta. En fin. Bueno, el esperadísimo nuevo Blood Bowl. Yo no estoy tan contento. No sé qué esperarme en el juego. Han dicho que han cambiado las peanas, que van a ser más grandes. Y a mí, personalmente, no me convencen mucho los nuevos jugadores. Las nuevas minis no acaban de convencerme. Aquí tenemos un repaso sobre Total War. Warhammer. Bueno, aquí tenemos al enano blanco que saldrá en el juego. Está bastante chulo. Está muy guay. Y bueno, mira, aquí tenemos una mini del esculto de los Genos. Como le llamo yo. Está muy bien pintada. Mola mucho la revista porque pilla buenas ideas para pintar. Aquí más minis. Y como comentaba, me gusta por ese tema. Por tener, digamos, un catálogo de varias minis para ver colores, combinaciones de colores. Varias cosas que están muy bien a la hora de pintar. Me ayudan mucho. Me fijo mucho en detalles de otras minis y eso. Aquí tenemos una bestia para los nuevos orcos. De hecho, sin más, no me gustan nada los nuevos orcos. Parecen unos orcos espaciales. Tienen una armadura muy grande. Esto parece ser las nuevas fuerzas del caos. Estoy viendo unas minis que no había visto. Están muy chulas. Una nueva bestia del caos. Pero este color azúcar elegido no me convence demasiado, la verdad. Bueno, van hablando sobre varios minis. Bueno, de varios juegos. Está muy guay. Aquí tenemos un poco de historia de otras guaydar. Un nuevo Land Rider. Está muy chulo los Land Rider. Los tanques de 40.000 me molan mucho. Pero nunca, no he tenido ninguno. Aquí hablan de, bueno, del Burner Frost, pero normal. La revista trata sobre eso. Está bastante chula. Lo siento si paso demasiado rápido. Pero no quiero tener problemitas. A mí me gusta enseñaros la revista. Pero no os voy a dar mucho para que leáis y eso. Están guapos. Está bastante guapa la revista este mes. Cosas chulas veo. De hecho, no me había dado tiempo a verla. Aquí tenemos el póster de este mes. Está guapísimo. Es decir, poco. Está muy guapo. Este ejército es una pasada. Son los ángeles sangrientos, creo. Está muy guapo. Vale la pena. Aquí tenemos más de la armada del mes. Está muy guapa. Bueno, como ya sabéis, la revista es un poco... Bueno, un poco no. Es un catálogo general de Games Workshop, básicamente. Pero, bueno, si os ha llamado las anteriores guaydar. Las antiguas y tal. A mí me dio un poco de nostalgia. Por eso acabé cogiéndola. Y me mola por el tema de tener estas fotos. Que son muy guapas. En general me gustan bastante las minis de Games Workshop. Aunque hay algunas que son una flipada. Son carísimas. Se pasan 3.000 pueblos. Acabo de pasar un reportaje de batalla. Está bastante guapo. Lo que decía. Básicamente es un catálogo. Pero a mí me mola por las fotos que hay. Aquí tenemos algo sobre el Hobbit. Parece que quieren retomar un poco el juego. Ya veremos lo que hacen. Uy, ¿estos son tiranidos? Sí, son tiranidos. Pero son más feos que pegarle un padre a un cazadichudo. Están fatales. No me gustan. Son horribles. Esa gama de colores que han cogido no mola nada. Aquí tenemos ilustraciones que son muy guapas. Nuevos escenarios. Aquí también puedo pillar algunas ideas. Algunas reglas. Me parece que vienen por aquí. Hay cosas muy guapas. Minis que no había visto aún. Y por aquí creo que tenemos una guía de montaje. Y una guía de pintura, creo. Bueno, aquí nos enseñan un poco a pintar bases. Ah, bueno. Games Workshop ha sacado ahora una pintura que es para hacer efectos de suelo, creo. Se hace... No sé si era Games Workshop. ¿Dónde lo he visto? No sé si era Games Workshop. O era otra marca. No me acuerdo muy bien. Y aquí tenemos una guía de pintura. Para pintar capas. Está bien. Y varias fotos de minis. Creo que son las que envía la gente. Algunas muy chulas, muy guapas. Y con esto se acaba la revista. Este mes muy enfocado a 40.000 y a Bruno Octóspero. Pero bueno, hay algunas fotos que son bastante chulas. Esto es lo que da de sí la revista de este mes. Entonces, espero que os guste un poco el repaso que les doy por encima. No puedo informaros mucho más porque no estoy muy metido en los juegos de Games Workshop. A mí me gustan en general las miniaturas y por eso lo pillé. Soy un poco un novato o un aficionado, por llamarlo de alguna manera. Y os doy un repaso por encima de lo que hay. No puedo hablar mucho más. Voy conociendo cosas según voy leyendo en foros y sitios así. Y hay algunas cosas que me molan mucho. Pero siento si buscáis más información porque no puedo dar mucho más. Ya que no controlo mucho el tema. Pero me mola mucho la revista. Me mola ojearla. Tener las fotos de las minis que son muy guapas. Y voy aprendiendo cosas. Voy pillando cosas. Mirando la revista sobre todo para pintura y para escenarios. Y eso está bien. En fin, espero que os haya gustado. Está muy guay. Y por mi parte, eso es todo amigos. ¡Nos vemos!